Septiembre 20 del 2015, acabo de despertarme, son las 7 de la mañana. Ahí está mi cuarto hotel, chiquito, en este hotel que se llama Hotel Quito Imperial. Estoy listando para irme de paseo. Quería hacer una toma en la mañana, en la ciudad de Tunja. Es una ciudad, es una ciudad de la ciudad de Tunja. Este es el Hotel Colonial, los tejados, la pirámide, el patio central, los demás cuartos. Voy a seguir con la llave. Está la catedral de día, qué bonita. Hay una casa antigua y en ruinas, al lado del hotel. Bueno, a empezar un día, son las 7 de la mañana de Septiembre 20 del 2015, en mis viajes por Bogotá. Estoy en Tunja, Boyacá, departamento de Ibarcá, en Colombia. Gracias. 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 Gracias.